Oración a San Judas Tadeo, petición para que el dinero venga sin problemas. San Judas Tadeo, apóstol y mártir, guía amorosa en mis momentos difíciles, hoy acudo a ti con confianza y devoción. En esta etapa de desafíos económicos, te imploro tu generosa intercesión para superar la escasez que me aqueja. Como mi patrón y protector, te abro mi corazón y alma. Buscando tu ayuda a través de los sagrados corazones de Jesús y María. Con humildad y fe, te pido que dirijas tu mirada compasiva hacia mí, alivies mis preocupaciones. También que me asistas en la obtención urgente de recursos. Unido por lazos de amor y parentesco al divino Redentor Jesús, confío en tu poderosa intercesión. Ruega, santo patrón, por el bienestar de mis finanzas. Permíteme afrontar gastos y deudas con tranquilidad. Que la solución que necesito llegue a mí con certeza y prontitud. Bendito San Judas Tadeo, honro tu devoción y te suplico la gracia de la presencia y fortaleza divina en mi vida. Que tu ayuda y consuelo nunca cesen, óptenme, por la gracia del Señor Jesús, María y José, liberación, prosperidad, trabajo y salud. Que el bienestar y la tranquilidad reinen en mi hogar. Como expresión de gratitud y afecto, prometo difundir tu devoción auténtica y agradezco infinitamente tus favores, puesto que en espera de ayuda estaré confiado en que llegará. Mi fe es grande ante ti, mi santo adorado. Que así sea. Amén. Reza un credo. Reza todas las noches al acostarte y al levantarte con fe. San Judas Tadeo es un santo venerado en la tradición cristiana, especialmente en la iglesia católica. San Judas Tadeo es identificado en los evangelios como uno de los doce apóstoles de Jesucristo. A veces se le conoce como Tadeo para distinguirlo de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Se le menciona en el Evangelio de Mateo y en el de Marcos. Es reconocido como el patrón de situaciones difíciles, desesperadas y causas perdidas. Muchas personas recurren a su intercesión en momentos de aflicción, especialmente en asuntos relacionados con la salud, trabajo y necesidades económicas. A lo largo de los siglos, San Judas Tadeo ha ganado gran devoción popular. Su fiesta se celebra el 28 de octubre en el calendario litúrgico católico. La oración que proporcionaste es una muestra de la devoción que muchos fieles tienen hacia él. Es común rezarle en momentos difíciles, buscando su intercesión. En la iconografía cristiana, San Judas Tadeo se representa con una imagen de Jesús en su pecho, simbolizando su estrecha relación con Cristo. Se cree que San Judas Tadeo sufrió el martirio, aunque los detalles exactos pueden variar en las tradiciones cristianas. ¡Gracias! ¡Gracias!